Oriundos del sur de Asia y con los rebaños más nutridos en India, Pakistán y China, los búfalos de río y de pantano han constituido una exitosa especie que se introdujo en Cuba desde hace algunos años, con excelentes resultados. En Camagüey, la empresa pecuaria Maraguán se dedica al desarrollo genético de estos animales que se caracterizan por su corpulencia, resistencia a enfermedades y a los rigores del clima, además de ser buenos productores de leche y carne de exquisita calidad. El objetivo fundamental que tiene la empresa es producir sementales, abastecer las provincias desde Ciego de Ávila a Guantánamo con los sementales, buscando mejorar el búfalo de río. También hemos producido hembras con hijas de altas productoras que la vamos seleccionando para buscar la mejora en la producción de leche. ¿Resultados del año pasado? El año pasado el rebaño creció en un 13%, la producción de leche creció en un 48%, los nacimientos crecieron en un 41%, en un 40% la hembra en la reproducción. La empresa tuvo una ganancia de 60.300 pesos. La especie que predomina en la entidad camagüeyana es la de río y para este fin destina casi 8.000 hectáreas en las que pastan más de 2.000 animales. Son mayormente dóciles, muy mansos, muy mansos si no se les da golpe. A ellos no se les debe dar golpe, no se puede, no se debe perrear porque son capaces en ese momento de volver a su estado salvaje. Sin embargo tú con el cariño y el buen trato te los ganas por completo. Son animales de alto propósito porque dan más carne, producen un poco menos de leche pero producen bastante leche. Esta unidad principalmente, el año pasado tuvo una buena producción de leche. En un plan de 19.000 litros saqué 28.000. Una búfala puede dar entre 10 y 12 litros de leche, aunque en Maragüen el promedio es de poco menos de 4 en esta etapa de sequía. Yo pienso que se puede hablar de un búfalo cubano. En la medida que hemos ido realizando cruzamientos en el país, ya hemos tenido animales netamente cubanos. Un semental puede tener hasta 60 hembras, otra ventaja sobre los vacunos, cuya proporción es de 1 por 25 y con índices de natalidad superiores. En la empresa especializada del territorio armontino, ese indicador de eficiencia alcanza hoy más del 97%. Es primera vez que trabajo con el búfalo, pero no lo cambio por vacuno, es mucho más dócil, más inteligente, más manual de trabajar con él. Desde su participación en ferias ganaderas, los búfalos de Maragüen han obtenido numerosos premios nacionales. Yo pienso que la empresa dentro de muy breve tiempo va a ser reconocida a nivel mundial. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.